Voy para amar, para mirarnos hasta el rodado Entre la arena y junto al mar nos acercamos, tú y yo Buscando un beso amor Había miedo en tu mirada, yo dejaba Rosar tus labios y tocar el sol Y con el nudo viejos nos acercamos tanto amor Amor infinito Y volamos hasta tocar el cielo Con nuestros huecos juntos y naveando el destino Y nada va a aparecer con tu piel Y iluminó mi corazón Aquella vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!